No te salvás, no te salvás de cine ni de saindo No, y de todo un ángel Camino ¿Qué gusta Vicente? Carajo, la colita La loma de rojo 500 kilómetros De tráfico, de tráfico No puedo abrir el vidrio porque el motor es ruido ¿Por qué no es su material? Me tortura Por lo que voy a viajar con el auto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loca? Yo soy una princesa Princesa de la...